Y hablando de comida, quisiera que nos despejaras una duda a todos los fanáticos de la telenovela. ¿Qué es la bandeja paisa? ¿Qué es la famosa bandeja paisa? ¿Qué tiene? Siempre, y eso y el plátano, ¿cuál era el otro? Plátano maduro. Pero la bandeja paisa, de esas sí siempre tuve mi duda. ¿De qué se trata? ¿Qué contiene? La bandeja paisa es un plato de la región de Antioquia, de los paisas, de los que hablan así, de Medellín, de donde es Maruma, de donde es Karol G, de donde es Balvin, entonces de Medellín. ¿Qué es la bandeja paisa? La bandeja es un plato grande donde lleva arroz, tajada madura, el plátano maduro en tajada, carne molida, así como en polvillo, huevo frito, chicharrón, un chicharrón de cerdo así crocante, así chicharrón, lleva un huevo frito encima, y una arepa. Imagínate todo lo que lleva, y fríjoles, ¿no? Y los fríjoles, que no pueden faltar, porque paisa que no come fríjoles, imagínate. Entonces, arroz, fríjoles, cargolida, tajadas, chicharrón, aguacate, y el huevo frito encima. Son más de siete cosas en un plato. Esa es la bandeja paisa. No, pues con razón, el cuartel siempre lo pedía, está súper llenadora, está muy, muy variada por lo que estás diciendo. Querida Adriana, muchísimas gracias, aprovecho para invitarte, cuando tengas tiempo, tenemos otro programa de espectáculos a través de YouTube, donde estoy seguro que el público se sentiría honrado de tener tu presencia. Ahí, pues si gustas, tienes la invitación abierta para cuando tú quieras, es los días sábados, y pues sería un placer también tenerte por allá. Cariño, tenemos que cuadrar para contarnos cosas entonces, de qué va a ser el futuro de esta vida. Pero bueno, lo hacemos, mi amor, nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Vale, mi corazón. Un beso muy grande. Vale. Gracias. 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 Gracias.